Te mostramos un panorama distinto. No se trata solo de informarle de las noticias complicadas. Resaltando nuestros valores. Y lo más importante de todo es que no solo conservan la tradición de nuestra Guatemala. Somos la voz del ciudadano. Situaciones como esta no pasaría. Ya estoy del otro lado, estoy en territorio salvadoreño y nadie me pidió ningún documento. Un impuesto, además de los que ya pagamos otro, pero este sí, es para seguridad. ¿Qué opinas sobre esta propuesta? Somos parte de ti. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Y lo más importante. Porque no se trata solo de informarle, sino de estar cerca de usted. Hechos Meridiano. Con Susana Morazán. Lunes a viernes, una de la tarde. Azteca Guate.